Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SwerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el fripero del maldito para 3DS y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos derrotar al perrete malete, Sir Leopoldo, ¿de acuerdo? Con nuestro maravilloso amigo el veneno, ¿vale? Lo envenenamos hasta su muerte, el pobre perro. Y hoy vamos a tener que hacer una especie de estrategia fitness, ¿vale? Pero antes que nada ya sabéis que podéis apoyarme al canal suscribiéndoos y darle a like y si queréis apoyarme incluso más ya sabéis que podéis uniros y con 4 moneditas de ordenada tenemos emojis personalizados, insignias de fidelidad, mirar los vídeos mucho antes y elegir temas para los vídeos como ventajas. Está bastante bien, así me echaréis también un amago. Pues nada chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tener a Swerd, Angelo, Rubí y Mori como principales objetos de amor, ¿vale? Porque hay una especie de enemigo que simplemente tenemos que hacer un tipo de, digamos, estrategia secundaria. ¿Cómo? Pues en atributos vamos a ver que Swerd tiene una habilidad que aprende en valor, ¿de acuerdo? Con 70 o 80 puntos de valor, llamada Suicidio Letal. Esto hace que todos los enemigos tengan un daño inconmensurable, pero enemigos normales, no jefes. Y hay aquí dos subjefes, ¿de acuerdo? Que acompañen al jefe principal, que no son como jefes, sino se dedican como si fueran jefes normales. Es decir, como monstruos normales con un millón de vida. Y eso es lo que vamos a hacer, porque si no los quitamos de en medio rápidamente nos van a joder la existencia. Vale, otra cosa muy importante es tener escudo de dragón con Mori, porque este hace una especie de aislamiento simplemente para fuego. Estos enemigos meten mucho daño de fuego, ¿vale? Muy bien, Angelo va a tener también todo el mundo equipado, todo el mundo posible equipado del anillo universal, porque nos va a meter también el efecto secundario de Somnolencia. Este enemigo, muy 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 duro. Y también vamos a meter con Angelo, vamos a tener sí o sí, el chaleco de mayordomo. Muy bien, tenemos equipada pandereta y pandereta de tensión con rubí. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ello, chicos, porque el siguiente jefe es nada más y nada menos que el cuatro brazos. What the fuck. Sí, cuatro brazos. Este en sí no es un jefe muy grande, no muy conocido, ¿no? Pero es un jefe y es el más poderoso hasta la fecha, nada más y nada menos. Vamos a partirle la pana, ¿vale, chicos? Estamos a tope de vida, vamos a por él. Y nada más entrar, boom, muerte, ¿vale? Lo que tenemos que hacer. Suicidio ledal, muy 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 importante, muy 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 importante. Vamos a ver aquí, suicidio ledal. Y a partir de aquí, lo bonito, lo bueno sería o subirnos defensa o subirnos a... Creo que vamos a subir defensa, sí. Multifortalecimiento. Vamos a utilizar la pandereta de tensión. Y con Morrie vamos a utilizar también el escudo de dragón. Muy importante, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver si esquivamos bastante. Vamos a ver si esquivamos. Como veis, mete muy fuerte. Mete ataques muy fuerte. Como que no ocurre nada. ¿He equivocado, escudo? No me digas. Bueno, vamos a ver. Han muerto los dos, perfecto. Si mueren los dos, es lo específicamente inconmensurable que tenía que pasar. Que mueran los dos es increíble. Lo normal es que muera uno y el otro reciba mucho daño. Que también está de puta madre, o sea, con un golpe más se mueren. Vale. Muy bien, ¿qué hay que hacer ahora? Es no morir, no morir, no morir, no morir. Vale. Pues, por lo tanto, vamos a hacer una multiplicación por lo menos. Vamos al 5 de tensión. Vale. Y muy importante, muy importante resurrección plena a Sword para que vuelva a la vida. Vale, perfecto. La multicuración al 5 está bastante bien. Nos vamos a curar bastante. Bueno, no lo suficiente. Y estas son las llamas abrasadoras. Que no sé por qué no ha funcionado el... Joder, macho. Full a por él, eh. Full a por ella. Full a por ella. Como ha sido en Resident Evil 4. Vale. No pasa nada, entonces. No pasa nada porque podemos curarnos más. Vale. Vamos a ver. Vamos a intentar ya mentalizarnos. Vamos a hacer una semi-resurrección plena, por supuesto. Y... Podríamos hacer la habilidad. Es que estoy por hacer una omnicuración. Porque este va a atacar antes. Sí. Vamos a hacer eso. Vamos a curar a Rubí. Y estoy por hacer a intenso. Voy a ir a grande gusto. Perfecto. Joder. Vale, perfecto. Ha muerto. Gua. Vale. Pues buena resurrección. Buena omnicuración. Bastante bonita la omnicuración. Hemos perdido a... Vamos a hacer otra omnicuración, por supuesto. Siempre antes de que nada pase. Rubí. Y Rubí, ahora que va a atacar antes. Vamos a hacer ya directamente la aceleración. Para que nosotros seamos muchísimo más rápidos antes. Porque si no, va a ser imposible. Vale. Tenemos que esquivar alguna. Por favor, por favor, por favor. No, no, no esquives. 666, the number of the beast. No, no esquives. No esquives. Tranquilo, suerte. Tú a lo tuyo. Vale. Muy bien. Pues en vez de resurrección plena, ahora vamos a hacer... Vamos a hacer... Más multiportalecimiento. Si es que ya estamos todos muertos. Voy a intentar mentalizar ya directamente. Vamos a hacer... Bueno, otra aceleración, creo. Sí, sí, sí. Vamos a curarnos con resurrección plena, ¿guien? Tenemos poquísima vida con Angelo. Pero Angelo es que debería esquivar bastante. No sé por qué no está esquivando prácticamente nada. Vale, llames abrasadoras. Cagadón. Otro crítico. Y otro crítico. Como veis, estos enemigos son basura ya. O sea, son complicadísimos. No tiene sentido. Vale. A ver, kaleidoscopio. Vamos a ver si tenemos suerte. Y podemos estabilizarnos un poco curándonos, más que nada. Vale. Otra resurrección plena a Angelo. Vale. Atacamos antes. Eso sí. Ya somos bastante más rápidos. Y esperemos también esquivar. Por favor. Esquiven. Esquiven un golpe, tío. Tenéis un porcentaje altísimo de esquive. Grande. Vale. Súper helada. Esto es lo más flojo que puede tirarnos. Grande. Nice. Nos viene de cine, tío. Nos viene de cine. Vale. We're fine. Vale. We are fine. Ahora sí. Ahora sí que podemos intentar hacer algo. Tres de tensión. Rubí va a hacer aceleración. Y... Grande gusto. No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Porque grande gusto no afecta específicamente... ¿He hecho omnicuración, por favor? Sí. Vale. Vale. Pandereta de tensión. Ahora sí. Voy a hacer dos panderetas de tensión. Con dos cojones. Venga. Y... Grande gusto. Vamos a ir a tensionarnos y a hacer un poco de daño. Porque... Mientras nos estén reventando a toñas, no podemos hacer nada. Ah. Puto morri de mi mierda. Gran esquive. Súper helada que no nos hace nada. Bien, 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 bien. Nos estamos estabilizando bastante bien. Y ahora vamos a hacernos una aceleración para subirnos al tope. Ese crítico. He sido un poco putada, tío. Pero vale. Vale. Vamos a utilizar ahora a morri. Vale. Qué putada, tío. Ahora voy a resucitar a Ángelo. Y Ángelo no va a tener la multicolación. Pero no pasa nada. Vale. A ver. Mentalizar. A ver. Danza de la vida. Bueno. Una doble. Sí. Voy a hacer una doble. Y voy a hacer una danza de la vida a Ángelo. No, 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 no. Sí. Una aceleración. Es que necesitamos esquivar lo antes posible. Vale. Vale. Estamos a tope de esquive. Proyección plena. Ahora, lo único que no esquiva mucho es Ángelo. Y aún así esquiva grandísimos. Vale. Gigantescos. Gigantescos. Ya podemos meterle fuerte. Tengo que meterle muy, muy, muy fuerte, chicos. Con alma de dragón. Estaría por hacerle doble potencia. Vamos a hacerle una doble potencia. Pero claro, no va a atacar antes, ¿verdad? Esa es la putada, tío. No me ha hecho aún somnolencia. Cosa que me parece bastante irrisoria. Ja, ja, ja. XD. Vale. Vamos a hacer una pandereta de tensión. Y con una mano de dios vamos a meterle ya bastante fuerza, ¿vale? Vamos a meterle... ¡Ugh! ¡Ah, qué pena! Vale, pero... Un alma de dragón al 100 es una muy buena alma de dragón. ¡Pam, pam! Vale, yo creo que hay 4.000 o por ahí, ¿no? Es 1.500 solo. Bueno. Estoy hoy con Morrie. Por supuesto. La doble potencia le entra bastante más tarde. Aquí está la somnolencia. ¿Vale? No pasa nada. Podemos despertarla. Ahora con reactivación. Y no ha pasado ni media, bro. Vale. Hacernos una manipulación. Turno de despejarnos un poquito, ¿vale? Vale. Turno de despejarnos un poquito. ¡Ey, ey! ¿Qué hago, tío? Reactivación, broda. Estaba ya pensando con otras cosas, tío. Aquí. Reactivación. Y... Hmm. Me voy a realizar otro intenso, ¿no? Otro grande gusto. Que ahora con doble potencia va a ser bastante tocho. Lo que le vamos a quitar. Yo creo que con una mano de Dios más. Está muerto. No se ha echado tampoco ni potencia, cosa que me agrada bastante. Ya no puedo hacer nada. En cuanto esquivemos, se acabó. O sea, no tiene sentido. Perfecto. Y vamos a utilizar ya, creo que, un alma de dragón, juntamente con una buena velocidad, se va a llevar ya a este imbécil por delante. Voy a intentar incluso bajarle la defensa, que eso sería bastante god. Ah, este no puede bajar defensa. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Doble potencia no vale con sword, ¿vale? El alma de dragón no le sube la doble potencia. Pues nada, vamos a hacer una pandereta, veis, es suerte. Pero quería intentar matarlo ya. Vale, vamos a la mata líquida. Vamos a realizar también cascada de cuchillos. Y sí o sí, la mano de Dios. Una mano de Dios al 20, tío. Ya, teme. Aún no muere. Porque no este alma de dragón ya muere, irá, ¿no? Joder, es que nos ha salido como el culo, porque la pandereta de tensión no le ha entrado a nadie en un momento acertable. Qué cagada, ¿no? Grandísimo. Ah. Esto está hecho. En el momento que tenemos un 70-80% de esquivar, ya puede hacer el enemigo de mierda este. Lo que quiera, pero está ya donete. La pandereta. Vamos a hacer también otra panderetita. Pero sí que está muerto. Otra mano de Dios, pero... Es que es un hijo de puta, tío. Es que morir es un hijo de puta. Espérate, tete, tete. Sal de tu mente. Escápate, quítate el esmalte. Vale. Ahí está. Vale, uno menos, se acabó. Es un poco puta mierda esta batalla por el mero hecho de que es bastante complicado enfrentarte a estos enemigos per se. Y ya las stats que tienen los enemigos son gigantescas. Los críticos son casi todo el tiempo. O son muy complicados. O sea, sin matar a las dos llamas de los costados con esta habilidad. Me había tenido que ser físicamente imposible. O sea, había estado tres o cuatro intentos luchando contra este enemigo y era imposible. Uh, a un punto de bombardeo. Oh, perfecto. Morle está ya a tope con todo lo que quería meterle. Vale. Y Jessica, atractivo. Súper, súper importante. Debemos ya llegar a Somnolencia. Para uno de los jefes más peligrosos. Por no decir el más peligroso con diferencia. Perfecto. Simiente de fuerza. Y a por nuestra maravillosa recompensa. Buah. Ya tengo que hacerme repasos todos los días para subirme estadísticas con seeds. Escudo ruinoso. Bastante nasty. Bastante nasty por tu parte. Bastante nasty por tu parte el escudito ruinoso ese. Vale. Pues en el escudo ruinoso ya sabemos que podemos hacernos el escudo real de metal. Que es buenísimo. Pero eso ya lo intentaremos hacer en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado este capítulo. Ago. Dadle a like. Favoritos suscribiros. No sé qué estoy haciendo con mi PC. Y bueno. Eso. Si os gusta muchísimo lo que hago. Ya sabéis que podéis apoyarme. Como digo. Dadle a like. Favoritos suscribiros en este canal. ¿Vale? Y si queréis apoyarme incluso más. Ya podéis uniros. Y obtener ventajas increíbles. Como ya os he personalizado. Insignia de fidelidad. Mirad los vídeos mucho antes. Y elegir temas para mis próximos vídeos. Así que nada chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias!